Bueno Rey, esto es para ti, para empezar, ese siempre es el lema mío. Aquí tenemos el proyecto del Knight Rider, le vamos a dar aquí a Assemble, al programita, le damos Start, y si lo vemos grande, ahí tenemos el Knight Rider. En Assemble, Rey, coge ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!